Por primera vez vamos a ver un teléfono de Xiaomi de gama media con cámaras Leica. ¿Quieres saber cuál es? Pues no te voy a esperar más, ensémos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, vamos a tener por primera vez un teléfono de Xiaomi de gama media, incluyendo las cámaras o los lentes de Leica. Y es que como todos sabemos, a partir del Xiaomi 11 Ultra, empezó Xiaomi a integrar estos lentes de Leica para darle mayor calidad fotográfica a sus dispositivos. Y es que también lo vimos en el Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 13 Ultra y finalmente en este último teléfono de este mismo año, el Xiaomi 14 Ultra. Sin embargo, a partir del Xiaomi 13, es que esta compañía también incluyó sus lentes de Leica no solo en la versión Ultra, sino también en la versión de gama alta, en el Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro. Teléfonos que por cierto no llegaron a Latinoamérica debido a que tenía restricciones por la firma Leica. Sin embargo, ahora en el Xiaomi 14, Xiaomi no solo se ha quedado con su teléfono Ultra o con sus teléfonos de gama alta, sino que también va a incluir la marca Leica o la firma Leica en sus lentes en sus teléfonos de gama media. Pero tranquilo que desafortunadamente no vienen para la serie Redmi Note, sino que se queda con la serie Lite. Y es que Xiaomi ya presentó el Xiaomi CB4 Pro en China, que es un teléfono que llega a los mercados globales con la terminación Lite. Eso significa que el Xiaomi CB3 llegó como el Xiaomi 13 Lite. Y por ende entendemos que el Xiaomi CB4 Pro llegará a los mercados globales como Xiaomi 14 Lite. Sin embargo, ha ocurrido un caso bastante particular que en India, esta serie va a tener un nombre bastante único en ese mercado y se va a llamar Xiaomi 14 CB. No Xiaomi CB4, sino Xiaomi 14 CB. Tampoco Xiaomi 14 Lite, sino que Xiaomi 14 CB. Ahí ustedes pueden estar viendo ese anuncio que ha sido lanzado en India, pero parece que este nombre se quedará solamente en el mercado asiático o en algunos mercados de Asia. Sin embargo, para Europa y Latinoamérica saldría con el nombre de Xiaomi 14 Lite. Esperemos que venga con estas características, incluyendo los lentes Leica, que es lo más probable y a donde los rumores apuntan. Algunas de las especificaciones son dos cámaras de 50 megapíxeles de Omnivision, la cámara principal y la cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles, y finalmente una cámara gran angular que sería de 12 megapíxeles. El procesador es el Snapdragon 8S de tercera generación, y como cámara de selfie vendrían dos de 32 megapíxeles. Una principal y una gran angular. Estas son las principales características del Xiaomi 14 Lite, el primer dispositivo de gama media con cámaras de Leica. ¿Y a ti qué te parece? ¿Sería una versión más accesible para poder tener un dispositivo con lentes de mayor calidad? ¿Te gustaría tenerlo? Te estoy leyendo en los comentarios. Y si tienes algún dato extra, también te leo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Recuerda, hasta la próxima. Chao, chao.